Los establecimientos de la playa El Espino en Usulután ya afinan los últimos detalles para poder atender a los salvadoreños, que para salir del estrés de la pandemia decidan disfrutar del sector costero del departamento. Que ellos puedan también distraerse, el mar sabemos que es una actividad relajante para todos, que quita el estrés para todas las personas, así que nosotros estamos ya listos para poder emprender esto y poder atender a nuestro público. Pero sin perder de vista la pandemia, los restaurantes también aplicarán medidas de bioseguridad en los establecimientos. Nosotros estamos tomando todas las medidas que el gobierno está dando. En primer lugar, el uso de la mascarilla, el uso del jabón, lavado de manos, jabón, alcohol, gel. También estamos preparando lo que son las mesas con una distancia más o menos de tres metros entre mesa en mesa. Y queremos también ubicar lo que el señor presidente también establecía, que los aumentados clústeres, que son destinados para aquellos grupos de personas o entre amigos o entre familias. Otra de las medidas que aplicarán en los ranchos costeros de la playa El Espino es el uso de utensilios desechables para la seguridad de los visitantes. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca. Aarón Martínez, Cadena Megavisión.